Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias a Dios empezamos, se logró, se logró hacer, llegar a término para canalizar el pueblo realmente porque es una preocupación que nos tenía, bien dijo, lo dije la semana pasada, en la profesión muy real, sufrimos dos inundaciones muy grandes acá en Gann, donde estaba todo tapado y ya hace más de 10 años que no se toca, y me animo a decir más de 15 años que no se tocan los canales, ni se limpia alcantarilla, entonces el intendente, bueno... Un tema que tendría que ser permanente, ¿no? Tendría que ser, por lo menos cada 4 o 5 años, limpiarse todo esto, porque el agua es mucha, obviamente el clima ha cambiado y el agua es mucho la que viene y pasa todo el agua, o sea, el pueblo es una manera, es como si fuera un canal para los campos, porque pasa el agua por dentro del pueblo, pasa todo el agua que viene de los campos, del camino real de asalto, pasa todo por dentro del pueblo. Bueno, o sea que ahora con este trabajo que se está haciendo... Esperemos que se solucione el 100%, gracias. Bueno, es este canal y hay otros más. Y toda la avenida completa, toda la avenida completa del pueblo. Ajá. La canalización en sí se va a hacer, en general el pueblo, en general se va a hacer la canalización, pero en cuatro etapas. Ajá. Ahí está, la principal es la que estamos viendo en estos momentos, que es la que lleva toda el agua principal del pueblo. Después, bueno, si hay que analizarse de distintas partes del pueblo, para un lado, para el otro, bueno, hay que limpiar todo, en realidad hay que limpiar todo, pero se va haciendo con lo que vamos... Usted sabe que la situación está difícil. Está difícil. Exactamente. Pero bueno, es una obra importante. Es muy importante, tenemos que agradecer al Intendente, que hizo un esfuerzo grandísimo, y el Ejecutivo, es un esfuerzo muy grande, que, o sea, esto salió muy pronto, recién somos nuevos en esto, y entramos y salió muy pronto, que es algo que, una inquietud que teníamos desde el principio, estábamos en campaña, una inquietud muy grande que se dio, y se logró, se logró hacer esto. Bueno, nos alegramos, y bueno, ¿cómo están los caminos? ¿Cómo están las calles? Los caminos de tierra, en las calles del pueblo todavía no las hemos tocado, por razón de que no llegamos con el tiempo, le dimos, estamos dando prioridad a los caminos rurales, para que el chacarero, el agricultor pueda sacar la cosecha a término. Que estamos en un 60, 70%, ya los caminos arreglados que se van, puede sacar la cosecha. O sea, llegamos bien a la cosecha, y el agua, que no está lloviendo, nos está salvando. Por supuesto, deja de trabajar, ¿no? Pero acá, en esta zona, estamos en un 70%, ya los caminos arreglados. Bueno, nos alegramos muchísimo. Bueno, tema residuos domiciliarios. Los residuos, también es como, es una fuerte apuesta, de que los residuos no quedan más en el pueblo. Los residuos se pasan, se recolectan y se llevan a salto. Los mismos compañeros míos de acá del pueblo, los llevan a la planta recicladora a salto. Y ya no, o sea, estamos tratando de evitar el vacilar. El problema del basural a salto abierto. Exactamente. El basural solamente lo tenemos para tirar rama, o para tirar cosas que la gente quiera tirar acá del pueblo. Sí. Pero todo el tema de bolsa, el residuo reciclable, va todo a salto, a la planta recicladora. Bueno, eso está bueno, ¿no? Eso está muy bueno. Porque había muchas quejas. Muy bueno, porque, bueno, tanto los vecinos de Cosa, muchas quejas sobre eso. Sí. Así que ya hace 20 días o un mes que se está llevando todos los residuos a salto. Bueno. Bueno, en general, ¿cómo está GAM? Estamos, estamos bien. O sea, estamos bien. No voy a estar para decir muy bien, pero estamos bien. O sea, vamos... Falta un poquito para el muy bien. Falta, falta, falta. Vamos un caminado. O sea, vamos un caminado... Caminado, como te vuelvo a repetir, tengo todo el apoyo del intendente, el ejecutivo, o sea, no, no... Siempre buscamos la vuelta para llegar a un acuerdo, para poder hacer todas las cosas que... En cuanto al servicio médico, ¿la sala está trabajando? Servicio médico está también bien. No muy bien, pero estamos bien. O sea, se necesitarían más cosas, pero tenemos dos enfermeras, de las cuales hay una a la mañana, una a la tarde. Tenemos un médico por la mañana y una enfermera con guardia pasiva, guardia de las 24 horas, una semana cada. O sea, estamos bastante... Tenemos una ambulancia nueva, de la cual la maneja bombero, que es lo mejor que la manejen ellos, ¿no es cierto? Se llama bombero, el bombero automáticamente sale a buscar la ambulancia, sale a buscar la enfermera y sale a buscar el paciente. Y estamos a dos pasos de salto. En ese sentido, estamos bastante bien.